Nos vamos ahora a otro punto de la ciudad, Mitral 300, para compartir el reclamo de vecinos que están preocupados porque desde hace muchas horas no tienen luz y tampoco tienen agua. Resulta que la empresa APSA concurrió a un edificio que está en construcción para instalar una cañería para poder suministrar el edificio de agua y en ese trabajo rompieron un cable de electricidad con lo cual están sin agua y sin luz. Llamamos a los medios realmente porque hace más de 30 horas que estamos sin luz. Aquí estuvieron haciendo una obra ampliando el agua para los edificios nuevos. Se fue APSA sin avisar que nos habían cortado un cable principal de electricidad, los cuales deja sin luz. Todo Mitre Veredapar, semáforos de 11 de abril y toda la calle de 19 de mayo. Los cuales el semáforo, viendo jardín y colegio, el peligro. Y aquí hay 24 departamentos con gente grande. Estamos sin agua porque todo es con bomba lo que sube. Hay una persona en el octavo piso que necesita bajar en silla de ruedas, hace quimioterapia, no pudo hacer su sesión. Hubo reclamo de todos los vecinos, más el consorcio. Negaron que hicimos pedidos y dijo, llamen a los medios o fíjense porque se van a quedar sin luz, dice todo el fin de semana. Aquí se ve un grupo electrógeno. ¿Lo ha enviado Eves como para tratar de subsanar esto? Mira, no sabemos porque yo hoy a la mañana cuando bajé y pregunté por qué no nos habíamos colocado un grupo electrógeno, el encargado de la cuadrilla de Eves me dijo que no podía porque iba a explotar. Es lo que me quedé con esa información y bueno, listo. Y hace un ratito aparece Eves con un camioncito con un grupo electrógeno. No sabemos para qué es. Calculamos que debe ser para el edificio que está en construcción. Lo que te dicen es llamar, que te atienden de capital porque ni siquiera están acá, te hablan desde una oficina y te dicen, algunos les negaron los reclamos y si no te dicen que las cuadrillas están trabajando las 24 horas. Le digo, mirá, si querés te filmo para que veas que las cuadrillas trabajan 20 minutos o que están hasta cierta hora del día porque ayer vinieron 20 minutos y se fueron. Hoy estuvieron hasta las 6 de la tarde y después con una muequita te dicen y si no se solucionó ahora, va a estar el fin de semana así. Acá hay gente muy grande, yo estoy con una nena enferma que necesita higiene y no la puede higienizar, tenés que subir con baldes por las escaleras. O sea, no es solamente el tema de la luz, es el tema que estamos sin agua. No podemos estar así todo el fin de semana. Bueno, y mientras tanto, ¿cómo llevan adelante especialmente la falta de agua? No, la falta de agua, los que podemos decir, compramos agua y yo de familiar que me abastece con bidones de 20 litros, pero el tema que yo vivo en el sexto piso y son 6 pisos en escalera y oscuro completamente. Así que ahora hay que ir o de los familiares o como se puede arreglarte. La verdad que es una vergüenza.